Y fue por este río de soñera y de barro que las proas vinieron a fundar de la patria. El primer organito salvaba el horizonte con su achascoso porte, su avalera y su herida. Fascinación de una maldama que después la conformó, mezcla de gancho y de la gente que llegó con la ignoranza de otros hombres. Fascinación de una maldama que después la conformó, mezcla de gancho y de la gente que después la conformó, mezcla de gancho y de la gente que después la conformó. Así nació por el deseo de su propia identidad Amasiada con el barro y la humedad naval de luna y pan Después creció de sus encrañas, el sol se desprendió y fue llorado El que después que lo alumno le dijo al hijo Vamos a hablar y nos vamos, somos amos de la tierra Vamos a inventar las noches y los versos y el reverso de la musa El estrella era de la ciudad Al fin de siempre con el curso de los hijos Por el que es un modo de ganar la libertad Y así nació por el deseo de su propia identidad Amasiada con el barro y la humedad naval de luna y pan Después creció de sus encrañas, el sol se desprendió y fue llorado y después lo alumno le dijo al hijo Vamos, Chargrae, como vamos, somos amos de la tierra Vamos a inventar los corcheos y los huesos al reverso de la musa Triste y real de la ciudad Alguien se siente un impulso de los ojos Porque es un modo de ganar en la iglesia Que nuestro pueblo tenga amor